El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 56 Debíamos buscar al quinto sabio Pero no teníamos ninguna pista de por dónde empezar Lo que sí estaba claro era que en todos los lugares Donde habían visto a la princesa Se trataba en realidad de la impostora Recordé que en Kakariko había un lugar Donde no podíamos acceder por orden de la princesa Con lo que habíamos descubierto Esa restricción quedaba anulada Así que se lo conté a Pai y a Tauro Me permitieron el acceso a la isla anular flotante Accedí a su interior con infiltración Y tomé una foto del grabado Se la mostré a Tauro El texto decía que Mineru era el quinto sabio Después de dilucidar con Karil Llegamos a la conclusión de que debíamos investigar El lago Draco en Farone Cerca de las ruinas Zonan Me dirigí hacia el lugar y me encontré con Tauro Había hallado unas salas Zonan a lo largo del lago En estas salas encontramos relieves Zonan Lo que en ellos se podía leer Decía que se debían vestir las prendas de la centella Que se ocultaban a lo largo del lago Draco Una vez hecho Se debía ofrecer una esfera energética en el altar de la cola En la sala donde estaba Tauro Hallé un cofre con la lóriga de la centella Me fui dirigiendo al sur y hallé otra sala En ella obtuve el pantalón de la centella En la tercera sala encontré el tocado de la centella Al final de la cola me equipé el traje al completo Y posee una esfera energética en el altar Esto activó el cuerno de una efigie Zonan Del exterior de la sala La cual acumuló energía y emitió un potente rayo Que disipó el cúmulo de nubes Karil y Tauro vinieron a reunirse conmigo Sorprendidos por lo ocurrido También marché a contárselo a Prunia Era el momento de investigar esas nuevas islas Ascendí a las islas con la máquina voladora Se trataba de las Islas del Trueno En ellas había tormenta eléctrica en todo momento Así que tuve que equiparme el casco que había obtenido En el cuartel general del Clan Giga Con él equipado los rayos no me hacían efecto En las islas no había gran cosa Tuve que aprovechar los rayos en algunas efigies Zonan Para poder acceder a algunas islas Continué avanzando por las islas y obtuve un mapa en un cofre Y algunos minerales Construí una vagoneta improvisada para acceder a las siguientes islas Y acabé con un golem cúbico supremo y obtuve otro mapa Uno de estos mapas indicó un tesoro del subsuelo que aún no había obtenido Pese a tenerlo completamente explorado Este tesoro era el gorro de los cielos Regresé a las islas y encontré un cofre con una voluntad de los sabios Construí otra vagoneta improvisada Y en cierto momento del trayecto utilicé infiltración para encontrar un nuevo santuario Poco después terminé llegando a la última de las islas Esta me propuso un salto de fe Caí a una enorme isla algo más abajo Se trataba de la isla Cabeza de Dragón Encontré otra voluntad de los sabios en un cofre En el centro de la isla había un enorme templo Entré por la parte superior y encontré un santuario Se trataba del último santuario Al completarlo, la estatua de Rauru me pidió que marchase al Templo del Tiempo Marché hacia allí y obtuve un contenedor de corazón Había un cofre tras la estatua de la diosa Allí hallé el espíritu del héroe ancestral Un conjunto que si lo equipaba me cambiaba el aspecto al de un guerrero Zonan El del héroe de hace 10.000 años Regresé entonces a las islas y continué explorándolas Abrí una enorme puerta y encontré un artefacto Zonan Una voz me dijo que debía llevarlo a donde indicaba la luz que emitía Construí un planeador con turbinas y lo transporté Llegué al lugar donde había una enorme estatua Zonan en el bosque y lo coloqué Esto abrió un pasadizo a un nuevo abismo Coloqué el artefacto en un ascensor y descendimos al subsuelo Estábamos en el centro de producción de golems Transporté el artefacto y lo coloqué en el golem incompleto En el orificio de la cabeza Entonces me habló Se trataba de Mineru, la sabia del espíritu No contaba con forma física Me pidió ayuda para construir un cuerpo que pudiese albergar su espíritu Había encontrado al quinto sabio Debía ayudarle a tener un cuerpo Con la ayuda de los cinco sabios seguro que vencemos al rey demonio ¡Suscríbete al canal!